Con Como los carteles de prohibido fumar Que me encuentro a veces por la universidad Siento que últimamente he dejado de servir Creo que me muero Sácame de aquí Llévame al vertedero municipal Quizás algún día Me puedan reciclar Quiero olvidarme de esta ciudad Bañándome en las playas De la costa de Sudán Puede que allí tenga un futuro mejor Dicen que de los pobres Se aprende un montón Todos esos libros sobre renovarse O morir Acabarán conmigo Muy lejos de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!